Ya tú sabes cómo es Enluca To' mi boysen Amanece allá afuera Y con ella no cambia na' Seguimos matándonos En la cama sin control Lo hacemos con amor Pero no eres mi amor No eres nada, mi hijo Y así está mejor Amanece allá afuera Pero aquí no cambia na' Seguimos matándonos En la cama sin control Cuando estamos juntos olvidamos el pasado Aquí todo chill, no hay corazón destrozado Cancelamos los planes que vengan Me dice que no me acostumbre a tenerla Tan rica que me deja sin signos vitales Estoy tratando de ser yo y no le sale En la cama rivales Tú necesitas cuidados especiales Quieres que lo veas adentro Que parezca un secuestro Déjame arreglar, castiguetel como me pide Lo hacemos con amor Lo hacemos con amor Pero no eres mi amor No eres nada, mi hijo Y así está mejor Amanece allá afuera Pero aquí no cambia na' Seguimos matándonos En la cama sin control 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 Lo hacemos con amor Lo hacemos con amor Pero no eres mi amor No eres nada mío Y así está mejor Te amanece allá afuera Pero aquí no cambia na' Seguimos matándonos En la cama sin control Seguimos matándonos En la cama sin control Lento se va la gravedad Siempre que lo estamos haciendo No somos nadie Tampoco lo intento A nadie se lo cuenta Y a nadie se lo cuenta Y a nadie se lo cuenta Esa mami es de amizade Sotica como Dubai Nos vemos y sabemos la que hay Yo me gasto todo mi presupuesto en ella Quiere que la lleve a las estrellas Que le compre Gucci, Louboutini y Dolce Es bien dulce Quiero un papi y Dolce Que la Galope quiere ser mi Porsche Somos Panamera Chiquitita como el Boxster Le dice que le llegue y yo le llevo No somos leyes y nos prendemos en fuego A los demás los deja para luego Y siempre que nos perdemos Volvemos a vernos de nuevo Lo hacemos con amor Pero no eres mi amor No eres nada mío Eso está mejor Este amanece allá afuera Pero aquí no cambia na' Seguimos matándonos En la cama sin control Y a mi, 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 a